Música Somos Aitor Riane, turistas del País Vasco, hemos venido a Nicaragua un poco a conocer la tierra, la gente, la cultura de Nicaragua y nos hemos topado en el camino con la gente maja, gente trabajadora de Grava Tu Aventura, hemos estado recorriendo el área protegida de Miraflor, hemos pasado un día agradable y también un saludo muy grande y besos desde el País Vasco a todo el pueblo de Nicaragua y que no se os olvide, Grava Tu Aventura.